¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el vídeo del día de hoy vamos a ver cuáles han sido las skins que más han bajado de precio desde la salida de Counter Strike 2. Me apetece hacer vídeos de skins, me apetece hacer vídeos de inversiones, así que si este contenido os gusta, por favor, decídmelo en los comentarios porque se puede convertir en un nuevo tipo de contenido en el canal. Así que ¡vamos al lío! Vamos a hablar de armas, de cajas y de cuchillos, ¿vale? De hecho, hay una skin que me ha sorprendido una barbaridad que es la M4A4 Temukao. Recordamos, un arma de la última caja. Siempre voy a hablar en Factory New, ¿vale? Da igual el estado que más o menos se ha bajado el mismo porcentaje, ¿vale? En este caso salió en Counter Strike 2 a un precio de 210 dólares. A día de hoy, domingo, vale 100 dólares. Por lo tanto, vale un 52,39% menos, lo cual es una barbaridad. Si la teníais, me da muchísima pena porque es una M4A4 muy bonita que debería subir de precio y ahora está en un momento complicado. Ahora vamos con el AVP Duality. Salió a 24 dólares y actualmente vale menos de 10. Vale 9,90, por lo tanto, 58,75% de pérdida. Además, este vídeo puede servir por si os gusta alguna de estas skins, comprarla porque está en su mínimo histórico. Es una barbaridad. Ahora vamos a ver el AUJADE, una de mis favoritas, sin lugar a dudas. A no ser que te bajes a precios hiper elevados. Salió a 32 dólares y actualmente está a 15. Por lo tanto, 53,12% de pérdida. Me gusta mucho y seguramente me la acabe comprando porque ahora está muy barata. Tenemos la P250 APEP CURSE. Si no me equivoco, es la P250 de la nueva colección de la Ice of Horus, de la M4A4. Salió a 225 dólares y actualmente vale menos de 98. Por lo tanto, 56,44% de pérdida. Un AK que también era muy bonita hace tiempo. Ahora yo creo que hay mejores. El AK-47 Legión de Anubis salió a 23,50 y ahora está a 13,50. Por lo tanto, ha perdido 10 dólares de valor, un 42%. Vale, ahora vamos a ver el AK-47 Nightwish Factory New. Salió a 120 y ahora está a 54 dólares. Es que es muy heavy, ¿eh? La FAMAS, por ejemplo, Rapid Eye Movement es un arma de 12 dólares cuando salió y ahora está a 5,20. Ahora es el momento de haceros un buen inventario. Ok, vamos con la M4A4 Ice of Horus. Se ha bajado la P250, evidentemente, también el arma principal de la colección. Pero vais a flipar. Salió a 1,900 dólares, precio actual, 800. Menos de 1,000 dólares, un 58% de pérdida. Y otra arma de la colección, que es la FAMAS Waters of Nephys, que es de mi fama favorita, por no decir la que más. De 230 dólares a 98. 58%. ¡Wow! Ok, AVP Chromatic Aberration Factory New de 30 dólares a 15,5. Por lo tanto, prácticamente el 50%. Pero yo creo que el arma que más ha bajado es esta. El AK-47 Headshot de 150 a 50. Ha bajado un 66,6%. ¡Menuda hostia! Y más armas así, para terminar. La FAMAS Home Memoration de 28,50 a 14 dólares, la mitad. M41S Nitro, que es un arma que tiene mucho tiempo. También las armas que tienen mucho tiempo se han visto afectadas, las armas antiguas. De 8,80 a 4,5. Revolver Fade, también un arma bastante antigua. Y además, casi nadie utiliza el Revolver Counter Strike 2. De 24 a 12 dólares. Entonces, MAC-10 Discoteque, sin lugar a dudas, de mi favorita, de 16,3 a 9 dólares. Y esto sería todo respecto a las armas. Ahora nos vamos a meter en las cajas. Porque si recordáis, hace unos meses no había ninguna caja que valía menos de un dólar. Había un boom. Todo el mundo quería abrir cajas. Iba a llegar con 3-2. Todo el mundo quería cuchillos. Y hubo una demanda brutal. Pero ahora esa demanda ha desaparecido. Caja Snakebite, una caja que salió de Counter Strike a 0,3. Ahora está a 0,13. Y eso que bajó bastante. Fracture, de 0,48 a 0,22. Recoil, esta ya vais a flipar. De 0,41 a 0,12. Lo que significa un 70% menos. Y la última, con la cual vais a flipar. Revolución, la última caja. De 0,94 a 0,21. Lo que significa un 77,6%. Y es lo que más ha bajado desde la salida de Counter Strike 2. Es una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Los cuchillos. Para la gente que lo tenga, buenas noticias. Han aguantado bastante más que algunas skins. Pero os voy a poner ejemplos de bajadas, ¿vale? Por ejemplo, el Good Night Lore Factory New ha bajado de 315 a 217. Un 31%. Como veis aquí, la pérdida es bastante menor. El Bowie Knife Tiger Tooth, también, por hablar de otra skin. De 290 a 208 dólares. Lo que significa un 28. Por ejemplo, eso sí. Vamos a hablar también de skins caras. De los Talon Knife Zafiro. Un cuchillo que valía 6.500 dólares. Y ahora vale 4.000. Para Core Knife, uno de los cuchillos nuevos. Desde 680 a 420. 38,2% de pérdida. Y ya que he puesto el Zafiro, también vamos a hablar del Rubí. Un estileto doble Rubí. De 4.000 dólares a 2.600. Por lo tanto, un 35% de pérdida. Sin lugar a dudas, chicos y chicas, antes de que llegue el Major, antes de que llegue la operación, es el mejor momento, sin lugar a dudas, en años, para comprar skins de counter. Si queréis haceros un inventario, de hecho, no sé si visteis el vídeo del viernes hablando del inventario azul. Me gustaría hacer más vídeos acerca del tema porque pienso que es el mejor momento. Pero también depende de vosotros, si os gusta o no, ya me lo diréis en los comentarios. Y con esto, me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video